Días que a ti yo le sigo en ti Días que me pléstor un parátex Me déntalo, le sabe con y me mi beaúdifú, me dê Días que a ti yo le sigo en ti De mi sueño, oh yeah Paso querema, yo no sabe Y huye tan manqui Montegoara, pero querema Mi que suelta el sol vará Querema, yo no sabe Y huye tan manqui Montegoara, pero querema Mi que suelta el sol vará Querema, yo no sabe Y huye tan manqui Querema, yo no sabe Querema, yo no sabe Y huye tan manqui Y huye tan manqui Montegoara, pero querema Querema, yo no sabe Y huye tan manqui Montegoara, pero querema Mi que suelta el sol vará Mi que suelta el sol vará Querema, yo no sabe Y huye tan manqui Montegoara, pero querema Montegoara, pero querema Mi que suelta el sol vará Querema, yo no sabe Y huye tan manqui Montegoara, pero querema Querema, yo no sabe En mi pléstor luz Otros días En mi pléstor En mi pléstor No lletar Pero En el plantista En mi pléstor Para mandar En mi pléstor 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!